hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de html desde cero amigos vamos a continuar con nuestro curso vamos a empezar a ver el día de hoy como lo comenté en el vídeo anterior lo que es la etiqueta input bueno en el vídeo anterior ya vimos que era un formulario que es la etiqueta input que si no lo vieron bueno les recomiendo ir a verlo aunque vamos a dar una pequeña introducción a esta etiqueta el día de hoy bueno un formulario ya sabemos que es aquello que va a englobar las entradas de un usuario nos va a permitir nos va a permitir recabar datos de el usuario ya sea no sea algún usuario si nosotros queremos alguna fecha de nacimiento un mensaje de datos de contacto no lo sé cualquier tipo de dato que el usuario pueda ingresar lo vamos a englobar en un formulario y dentro del formulario vamos a tener lo que son entradas en este caso la etiqueta input la etiqueta input es la etiqueta digamos más importante que tiene html para el ingreso de datos del usuario esta etiqueta puede cambiar según lo que nosotros necesitemos por ejemplo aquí tenemos creado un pequeño formulario con un usuario una contraseña y mensaje bueno vamos a empezar a darle una poca de forma a este pequeño formulario que básicamente lo que hace es recibir datos pueden ustedes observar que podemos escribir ahí cualquier cosa bueno vamos a eliminar el apartado de mensaje y para que vean la importancia de lo que es el input tengo aquí yo el usuario y tengo la contraseña tengo el input de que es el que está funcionando para el usuario y tengo el input que es el que está funcionando para la contraseña bueno esta etiqueta de input es la que vamos a cambiar el día de hoy el día de hoy vamos a ver cómo modificar el es a para que pueda funcionar diferente bien vamos a mi página y pueden ustedes observar que ya solamente tengo el usuario puedo meter aquí yo cualquier dato que yo quiera no hay ningún problema pero no es muy funcional cuando nosotros tenemos un login de un usuario y contraseña normalmente podemos meter nuestro usuario no sé daniel1234 y cuando ponemos nuestra contraseña vamos a poner dani e rs1234 no sé se me ocurre ahí una contraseña cualquiera bueno normalmente cuando nosotros ingresamos una contraseña la contraseña aparece oculta ojo esto es digamos bastante fácil de hacer a través de nuestra etiqueta input lo único que tenemos que hacer es irnos a donde está la propiedad o el atributo de la etiqueta input type y vamos a cambiar ese atributo por password pueden ustedes observar que la etiqueta sigue siendo la misma la etiqueta de arriba sigue siendo la misma pero en el tipo una tiene texto y la otra tiene password aquí es donde radica la diferencia si yo me voy a mi pequeña ventana recargo bueno puede notar que en realidad sigue exactamente igual no cambio nada pero en realidad si cambio si yo voy a usuario y pongo dani1234 y en el momento en el que quiero ingresar la contraseña bien ok déjenme recargo aquí ok me estaba dando un error y no me no me está no me está modificando nada déjenme abrir nuevamente mi 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 página y bien me está dando un error aquí de que no me oculta la contraseña me espante un poco pero tengo un error y el error es que simplemente no he guardado mi archivo si ven este puntito azul que aparece en esta parte me indica que no he guardado los cambios entonces vamos a guardar y ahora si vamos a nuestra página recargamos ponemos nuestro nombre de usuario y después una contraseña cualquiera ahora sí en el momento en el que yo empiezo a escribir una contraseña pueden ustedes observar cómo lo coloca de modo oculto es decir no podemos ver esa contraseña aquí es donde viene la importancia de la etiqueta input la etiqueta input la vamos a poder modificar bien dependiendo de lo que nosotros necesitemos en este caso texto que es para el usuario y contraseña para lo que es pues una contraseña que queremos que esté oculta en los próximos vídeos vamos a estar viendo más variantes de la etiqueta input y ya al final lo que vamos a hacer es ver una funcionalidad dentro de un ejercicio el día de hoy solamente es importante que conozcan cómo podemos modificar esto con html bien amigos pues espero que les haya gustado este vídeo ya saben si tienen alguna duda no se preocupen dejen su like compartan suscríbanse las dudas aquí debajo en los comentarios o a las redes sociales y es todo por el vídeo de hoy nos vemos en la próxima bye ah